Muy buenas tardes. Bueno, hoy iniciamos las reuniones académicas de la Academia Nacional de Medicina para el año 2017. Queremos que la conferencia que vamos a escuchar sea del agrado de todos y algo muy importante. En verdad que tenemos en la Junta Directiva una inquietud, que es la poca asistencia o la asistencia disminuida de los académicos a las diferentes reuniones. Entonces, ustedes que son los asiduos académicos que asisten, primero no vayan a decaer en ese estímulo que nos dan a todos los… a nosotros mismos. Y segundo, hablemos con nuestros amigos, hablemos con nuestros académicos compañeros para promover un poco más la asistencia de la Academia Nacional de Medicina. Aprovecho este momento, ya les digo, por ser la primera reunión del año y como que este año vamos a hacer una tarea formidable, como todos los años la hacemos. Pero que esta sea sobresaliente en cuanto a asistencia a las reuniones se refiere. Muchas gracias. Señor Secretario, por favor, el orden del día. Sesión académica, auditorio César Augusto Pantoja, jueves 9 de febrero de 2017, 6 y 30 pm. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la Corporación, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, presentación del libro Impacto Social del Neoliberalismo en Colombia, académico doctor Fernando Guzmán Mora. Tercero, comentario académico doctor José Félix Patiño Restrepo. Hay una proposición también, señor presidente, para que sea leída si usted lo considera. Sí, cómo no. Proposición. La Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento del señor académico miembro correspondiente, doctor Enrique Carvajal Arjona, ocurrido el día 18 de enero y exalta su memoria como ejemplo y paradigma a las actuales y futuras generaciones de la medicina nacional. La Academia reconoce el brillante itinerario científico del doctor Carvajal Arjona y sus elevadas calidades humanas profesionales, científicas y académicas. Expresa su más sentida condolencia a la señora Isabela Carvajal y familia. Bogotá Distrito Capital, 9 de febrero de 2017, firmado. Herman Esguerra Villamizar, presidente. David Vázquez Aguad, secretario. Está leída la proposición, señor presidente. Se pone en consideración la anterior proposición. Está aprobada. Bueno. Hoy tenemos a académico Fernando Guzmán Mora. Él nos trae un tema, digamos no médico, sino un tema económico, político. Social y que en alguna forma también muy seguramente muestra implicación en lo que representa su tema, impacto del neoliberalismo en Colombia y seguramente el impacto a nivel de la salud del país. En verdad que estos temas son supremamente importantes y es bueno que nosotros conozcamos, no solamente de medicina y no solamente de nuestro tema o de especialidades médicas, sino también que tengamos la oportunidad de escuchar estos conceptos de personas tan preparadas e ilustres, no solo en el tema médico, sino en el tema que acaba de… o que nos va a presentar y está reflejado en su libro. Yo recuerdo el año pasado cuando el doctor Guzmán nos presentó un tema no médico y sí médico y quedé muy contento y muy satisfecho y en verdad fue una gran conferencia la que nos dictó. Tan así fue que le dije, quizá doctor Guzmán, ojalá haya oportunidad de otra charla y me dijo que tiene bastantes charlas y bastantes conferencias. Sí, doctor Guzmán, que muchas gracias por esta presentación de su libro. Sabemos que va a ser una presentación excelente y con respecto a su comentarista, yo creo que no ha podido escoger un mejor comentarista que el doctor José Félix Patín. Entonces, les deseo una muy, muy, muy buena presentación y una muy buena velada. Muchas gracias. El académico Fernando Guzmán Mora es médico de la Universidad del Rosario, egresado en el año 1974, especialista en anatomopatología de la Universidad del Rosario en 1978, especialista en cirugía general de la Universidad Javeriana en 1981, tuve el privilegio de ser su alumno cuando era residente, especialista en cirugía cardiovascular de la Universidad de Newcastle en Inglaterra y es especialista en administración en salud, abogado magna cum laude, mágister en derecho penal, especialista en bioética, aspirante a doctorado en bioética, profesor titular de cirugía de la Universidad del Rosario, presidente nacional de la Federación Médica Colombiana, es magistrado y presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenido, doctor Guzmán. Doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor David Vázquez Aguad, secretario de la Academia. Señor doctor Germán Gamarra, vicepresidente de la Academia. Señor doctor Juan Mendoza, secretario perpetuo de la Academia. Señor doctor Augusto Peñaranda, de la Junta Directiva de la Academia. Doctor José Félix Patiño, académico ilustre, quien va, voy a tener el honor de recibir su comentario. Señores académicos, señoras y señores. Entonces, probablemente venir a hablar de un tema económico resulta más ladrilludo de lo que uno piensa, pero es que es un tema que no solamente toca la medicina, sino que los médicos debemos conocer en profundidad. Hoy en día, tratar de ejercer la medicina sin unos conocimientos mínimos de ética general, de ética médica, de bioética, que es diferente a la ética médica, aunque se tocan en muchos aspectos, de responsabilidad legal y de aspectos económicos como este, pues es prácticamente imperdonable. Y las cosas que han ocurrido y que nos arrebataron la medicina de las manos, y van a ver en qué situación la puso este pensamiento económico, político y social de tipo neoliberal, que lo presento como una prédica antisocial. No es el lanzamiento de un libro, es una charla que doy aquí entre mis colegas respetados y apreciados, y obviamente con el apoyo del doctor Germán Redondo, que es el primer autor del libro, y de la doctora Sara Moreno, pues les presento una copia que afortunadamente logramos obtener de la editorial. Primero que todo, el libro en relación con la reforma de la salud y la seguridad social en Colombia, se llama El fracaso de un modelo económico, salió en 1999. Curiosamente empezamos a mirar que la edición se iba agotando. Resulta que la mayor parte del libro lo compraron algunas directivas de EPS para quemarlo. Entonces, yo me sentí más o menos como un hereje del siglo XV o XVI, y me declaro hereje, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista conceptual, porque hereje implica una libertad de pensamiento, que yo siempre he defendido, y todos ustedes o la mayor parte saben que soy un libre pensador. En 2016, con este trabajo y anteriormente con mi tesis de grado como especialista en administración en seguridad social de la Universidad de Santo Tomás, pues nos inspiramos con el doctor Germán Redondo y lo pusimos al día, también él como primer autor, se llama El impacto social del neurorealismo en Colombia, producido por la Federación Médica Colombiana el año pasado. Y entro a hablar un poco de lo que es esta prédica antisocial, como les digo, a pesar de lo pesada que pueda resultar la charla, pero seguramente gente con la depuración cerebral de los que están aquí sentados, sabrá apreciar las virtudes y ciertamente los defectos que esto tiene. Una de las frases que utilizo en el libro es esta, el neoliberalismo económico manifiesto en los eventos de la vida nacional de los colombianos en las últimas décadas, representa una de las ideologías no liberales, más regresivas que han conocido los países del tercer mundo, por las profundas repercusiones sociales que se iniciaron en Colombia a partir de la presidencia de este señor, en favor del capital internacional y en desmedro de la vida, especialmente de los pobres, que son la gran mayoría. Aquí hay algunos de los impulsores, yo tuve oportunidad de estar en Inglaterra cuando estaba la señora Thatcher, de primera ministra, y como yo trabajé en el norte, en la ciudad de Newcastle, que era una ciudad en medio de un área de mineros, pude ver los efectos de las medidas neoliberales entre los pobres, porque también en Inglaterra la mayor parte de la gente es pobre, no es miserable como nosotros, pero la mayor parte de los ingleses son pobres. Estos son los impulsores, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los Siete y los dos gobernantes de dos de los países más poderosos del mundo. ¿Cuáles son los condicionamientos que delinean la política neoliberal? ¿Imponen condicionamientos para el acceso al crédito, la inversión a los países del tercer mundo? Esencialmente para que paguen la deuda que ellos mismos crearon, por eso les importa tanto el crecimiento, por eso les importa tanto los excedentes en lo que se llama la balanza de pagos, simplemente para que les paguen su deuda obtenida a precios de usura. Y esto materializa las exigencias del capital internacional para que sean más dependientes y para la famosa apertura económica que se declaró dentro del gobierno Gaviria, con la presencia de otro personaje funesto que fue el doctor Jómez, Rudolf Jómez, que en una forma absolutamente también, sin roburizarse, decía por la televisión, la única solución, porque él no sabe ni comer en mesa además, la única solución para que los colombianos progresen es que las amas de casa ahorren mucho, con el salario mínimo obviamente. Este es el propósito de la investigación que nos propusimos con Germán Redondo y con Sara Moreno, analizar las consecuencias en Colombia después de 25 años de vigencia del modelo de desarrollo político, económico y social, donde predomina la pauperización de la clase media y el empeoramiento en las condiciones de pobreza. Veíamos con el doctor Patiño que esta foto que está aquí a la izquierda ganó un premio Pulitzer, porque es simplemente el buitre esperando que esta criatura se muera para poder disponer de su integridad o de lo que pueda quedar. Y estas son, se inspira en una ideología del siglo XVII, ese liberalismo del siglo XVII desempeñó un papel de avanzada en ese siglo, pero en este momento es una ideología retrógrada y yo no me canso de repetir que el inspirador del liberalismo es Juan Calvino, con su teoría de la predestinación, porque él decía más o menos que los pobres eran los, los ricos eran los elegidos de Dios, que él los premiaba con el capital que les asignaba en vida y que hay que apoyarlos, porque al aumentar la riqueza, aumenta la filantropía y entonces desborda la riqueza para beneficio de los pobres, lo cual pues obviamente vamos a ver que no es cierto. Las tesis principales de esta ideología retrógrada de hoy en día, porque el neoliberalismo no tiene nada de liberalismo, es ultraconservadurismo, una subordinación general al poder del mercado, una reducción progresiva del papel del Estado, la revaluación del concepto de soberanía económica, la globalización y la prevalencia de lo privado sobre lo público. Estos son los principios que impulsan la ideología, la apertura económica, el mercado como imposición en el pensamiento y en los manejos políticos y económicos de los Estados que ahora están subyugados al mismo, la disminución en el tamaño del Estado, aduciendo que el Estado es esencialmente corrupto cuando no se les olvida que en corrompió al Estado fue la empresa privada, como está saliendo en este momento, para alegría mía y de muchas personas que piensan como yo, cuando ven a estos políticos saliendo esposados por las fechorías que han hecho y que por fin se las están empezando a cobrar. La privatización de las empresas públicas, uno de cuyos ejemplos es Isagen y de lo cual tendrán que responder los actuales dirigentes colombianos cuando algún día también vengan a investigar qué pasó y por qué el énfasis tan impresionante de las personas, especialmente de dos que no quiero mencionar aquí, que insistían en que era importantísima la venta de Isagen para tener obras de infraestructura. Obras de infraestructura que estamos pagando de todas maneras con el bolsillo y cuyo ejemplo es típico, el paso en subniveles de la 94 lleva 7 años y se han robado el capital por lo menos 17 veces. Adicionalmente, la flexibilización de relaciones de trabajo con supresión masiva de empleos y pérdida de estabilidad laboral, de manera que a la derecha en amarillo están las dos consignas importantes, lo público es sinónimo de corrupción, ineficiencia y clientelismo y lo privado es sinónimo de trasparencia, modernismo, productividad y desarrollo. Viva Juan Calvino. Las intervenciones sobre la economía que nos tocan directamente a los que trabajamos en medicina, por lo menos yo tengo una frase, digo que esto que estamos viviendo no fue lo que nosotros estudiamos, nos cambiaron las reglas del juego. Un aumento de la carga impositiva a los contribuyentes con control de la inflación, aumento de las tasas de interés, encarecimiento del crédito, reducción del ingreso real de la población y entonces preconizan la disminución del déficit fiscal mediante recorte del gasto público y eliminación de subsidios, esencialmente para que se pueda pagar la deuda de usura. Y este es un fenómeno que seguramente ya muchos de ustedes conocen, el famoso consenso de Washington, del cual me acuerdo particularmente de un principio, unos pocos movimientos populares en las repúblicas banana, no importan mucho para la ganancia que vamos a obtener quienes manejamos el capital mundial. Y ellos decían en el consenso de Washington, y estamos hablando de hace un cuarto de siglo, dar apoyo político y económico a la implementación y el desarrollo de reformas neoliberales en América Latina, garantizar la estabilidad macroeconómica del país que produzca un excedente fiscal, favorecer las privatizaciones, facilitar la inversión y el mencionado crecimiento económico. Esto estoy hablando de la parte general, después aterrizamos en la parte médica colombiana. Pauperiza a quienes constituyen los elementos más débiles de la sociedad, los cuales desprecian, especialmente mujeres y niños, dense cuenta ustedes que los hospitales pediátricos y los hospitales obstétricos, como no producen la ganancia esperada, están desapareciendo del panorama médico, por lo menos en Bogotá. Este es el crecimiento de la pobreza que ha ocasionado el neoliberalismo, del cual se están desmontando ya bastantes gobiernos. La tasa de pobreza en América Latina subió a casi el 30%, la tasa de indigencia subió al 12%, el número de pobres creció a 168 millones, de los cuales 70 millones se encontraban y se encuentran en situación de indigencia y este crecimiento tuvo lugar particularmente entre las personas pobres no indigentes, cuyo número pasó de 96 millones en 2013 a 98 millones en 2014. Pero dense cuenta que estas son cosas menores para el Consejo de Washington, a ellos no les importa el hambre de unos subdesarrollados como nosotros. Vean ustedes en esta diapositiva, que no es muy clara, pero Argentina tenía 4.3% de pobreza y extrema pobreza de 1.7, Honduras 69% de pobreza con 45% de indigencia o extrema pobreza, y Colombia se sitúa, como siempre, mediocremente en la mitad, con 30.7% de pobreza y 9.1% de extrema pobreza. Miremos un poquito la herencia de la corrupción, porque el neoliberalismo favorece y promueve la corrupción. El mundo globalizado se ha convertido progresivamente en un capitalismo cada vez más salvaje. Todas estas citas son tomadas textualmente del libro de Germán y mío. Por encima de toda consideración social, las asociaciones público-privadas que hoy en día se exhiben con orgullo, hagamos una asociación público-privada, miren a ver quién es el perjudicado, pues lo público. Han encontrado caldo de cultivo para la corrupción a los más altos niveles del Estado y el abuso de la función pública para beneficio personal ha encontrado sus mejores aliados en las empresas privadas. Por eso me encanta mostrar diapositivas como esta, en donde ampones como estos, por lo menos salen exhibidos ante la opinión pública. Este es el espejismo de la apertura económica cuando llegó César Gaviria, con su impulso, pues, porque era economista de los Andes y además le había regalado el camino a la presidencia un hijo del ilustre galán, en mala hora asesinado. La apertura comercial y la apertura del mercado de capitales y enfatizo, en contra de lo que decía el consenso de Washington, desconocer los desórdenes nacionales que la implementación de las medidas ha ocasionado en México, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre otros, constituye una negación de hechos incontrovertibles que son consecuencia de la concentración de capitales, el asentamiento de diferencias sociales y el germen de desórdenes crecientes. No soy particularmente amigo del Partido Comunista, ni muchísimo menos, pero mi pensamiento es democrático y puedo palpar, como cualquier médico que ha pasado por un hospital público, puede palpar la desgracia que existe en las diferencias sociales colombianas. Este es el equilibrio de la balanza. Vean ustedes el par de presos. ¿Qué van a hacer cuando salgas volver a inscribir mi candidatura? Es donde deben estar estas personas. Cuando uno dice que un porcentaje alto del Congreso, incluyendo Senado y Cámara, un porcentaje alto de las gobernaciones y alcaldías, están compuestas de personas que tienen deudas con la justicia o han pagado parcialmente de esto con la justicia o esperan entrar en problemas con la justicia, uno dice que el país es una vergüenza. Para hacerle honor a quienes han promovido estas reformas neoliberales, César Gaviria, Ernesto Samper, que trató de tener un programa democrático, pero se le apareció el elefante. Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, el BIS no es por nada más, sino porque repitió. Juan Manuel Santos Calderón, nuestro premio Nobel, que también está repitiendo. Y lo que pueda venir, no muestro fotos, porque ustedes ya se las imaginan, para desgracia nuestra y de todo el país. Estos son los efectos económicos y sociales, antes de pasar a la parte médica. Lesiones a la agricultura y la industria de tipo letal, se han perdido miles de empleos, disminución del nivel salarial, esclavitud laboral, disminución en la capacidad de compra y más con esas reformas tributarias, como las que nos impuso el señor Cárdenas, que algún día responderá por esta participación en corrupción altísima, en venta de Isagen, en Reficar y todo lo demás. Aumento del crimen, de la delincuencia organizada y del tráfico de estupefacientes. Aquí simplemente para mostrar algunas privatizaciones, Bancafé, Telecom, Ecogás, Gran Ahorrar, etcétera, y el cierre de hospitales, y aquí ya estamos tocando la parte médica, la S. Rafael Uribe, Policarpa Salabarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, Caja Nacional de Previsión, Gueselca y Urrá, estas son promociones y regales, regalos que han hecho de las empresas estatales, teniendo en cuenta que la Constitución dice que los bienes del Estado son inembargables, imprescritibles, y no pueden entrar en el comercio, pues vean ustedes cómo se pasan por la galleta, como dicen vulgarmente, la Constitución. Y estos son los efectos socioeconómicos en Colombia. Estoy hablando del 92, porque esto ha empeorado. Se perdieron 30 mil empleos, en el 96, 150 mil empleos, la tasa de desempleo en el 96 era del 12%, y la reforma laboral neoliberal, a la derecha tienen ustedes el trabajo infantil, que es injusto, disminuyó el valor del trabajo, se flexibilizó, como decía Álvaro Uribe, la relación laboral, se perdió la estabilidad del empleo, se modificó el régimen de cesantías, hubo tolerancia frente al trabajo de niños, vía libre a los contratos a término fijo, mayor amplitud para despidos colectivos, y un incremento en la informalidad. Aquí está el ponente de la ley 50, que también fue el ponente de la ley 100, a él el país le debe mucho. Y esta es la tasa de desempleo mes por mes, o por lo menos bimestre o trimestre, entre el 2014 y el 2016. La tasa de desempleo sigue en el 10%, por lo menos, y aplicado a la salud, han sido dos décadas de desastres. Ha debilitado al Estado, como proveedor de servicios de salud, en favor del sector privado. Descargó la responsabilidad financiera, del sistema de salud, en asalariados, empleadores y trabajadores. La atención primaria, es realmente deficiente, la capacidad resolutiva, es pésima, la respuesta institucional, es ineficiente, y la atención en salud, se encuentra totalmente represada. Vean ustedes, el gasto en salud colombiano, aquí están las fuentes de financiación. En 2013, 48 billones, de los cuales, un gran porcentaje, lo han hurtado, literalmente, las delincuenciales EPS, y lo digo claramente, porque los hechos, y la ley, lo están demostrando. Las cotizaciones, pues obviamente, están en nuestro bolsillo. El sistema general, de participaciones, los excedentes, y los juegos de azar, alguien decía, hace unos años, tal vez Luis López de Mesa, que este era un estado cantinero, porque vive, pues obviamente, del licor. Y Piketty, que es un analista económico, bien importante, decía que Colombia, es el tercer país, más desigual del mundo. Curiosamente, es el tercer país, más feliz del mundo. Tal vez, porque a nosotros, nos endulza, el existir, la comida, la presencia de las mujeres, que son las mujeres más lindas del mundo, pero es el tercer país, más desigual del mundo. Y porque el 20% del ingreso, está en manos del 1% de la población, se ha empujado a la miseria, a más del 40% de la gente, la corrupción es rampante, y la delincuencia es incontrolable. No me voy a ocupar del aspecto de educación médica, y neoliberalismo, porque esto da para una conferencia amplísima, y para un debate que puede durar semanas. Pero bien, ustedes, al señor Ministro de Salud, no sé dónde aprendió cuestiones de salud, pero ahí está leyendo algo. Con la ley 100 del 93, se dieron pasos para una quiebra programada de los hospitales, esto lo dijimos en 1999, doctor Redondo, hace 18 años, con el claro objeto de venderlos a la empresa privada, lo cual está ocurriendo, particularmente a quienes han sido los máximos ganadores de este negocio, entre comillas, de la salud, los intermediarios prácticamente, las EPS, las grandes EPS privadas, y la industria farmacéutica. Mientras los hospitales afirman que las EPS les adeudan más de 6 billones de pesos, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, las EPS aseguran que no hay claridad sobre esta deuda y que no pueden pagarla porque la plata no les alcanza. Cuando vino el ex ministro Arias, aquí a alguna de las reuniones de la Gran Junta Médica Nacional, a la cual también pertenezco, como presidente de la Federación Médica Colombiana, le hice una mini intervención, diciendo, pobrecitas las EPS, están quebradas, qué horror, como si tuvieran algún tipo de función dentro del sistema de salud, ya han demostrado que su única función es sustraer plata que no les pertenece. Y esto es lo que ocurrió con la red pública de servicios de salud, está explicado en el libro, están cifras, están curvas, están figuras, la infraestructura se volvió obsoleta, hay atraso tecnológico, las historias clínicas no se conservan, falta de flujo de recursos, especialmente por cartera vencida, déficit operacional y obviamente un incumplimiento en pago a trabajadores y proveedores. Este yo creo que dice mucho, no, tal vez no, no, no quiero asimilar los personajes, pero la señora está diciendo que prefiere un pesebre a entrar en la EPS. Tampoco nos vamos a ocupar de los escándalos financieros en cuanto a las pensiones, porque ya se vienen encima y muchos de los que estamos aquí vamos a ser afectados. Y después de 23 años, dicen los técnicos neoliberales, son economistas, la economía es una ciencia, entre comillas, muy respetable, yo he estudiado dos años de economía, que los primeros seis meses del año hace predicciones sobre lo que van a ser los segundos seis meses y los segundos seis meses del año analizan por qué no se cumplieron las predicciones, ese es el resumen de la economía. Instituciones sancionadas, algunas, Colmédica, Comeba, Famisanar, Salud Total, SOS y su salud. Los hospitales públicos quebrados, no voy a volver sobre esto. Y les voy a mostrar los diez casos más sonados hasta 2013, no voy a hablar de los recientes para que no digan que tengo algo en contra del gobierno, ni más faltaba, pero son hasta 2013 los diez casos más sonados de corrupción. Agroingreso seguro, esta pobre criatura, pues está diciendo que es persecución política. Empresa de Energía de Pereira, Comeba EPS, con este personaje. Transmilenio calle 26, con estos dos personajes, este pues estamos esperando con los brazos abiertos que lo extraditen. la vía Bogotá-Girardot, los recursos fiscales para la salud, la recolección de basuras de Bogotá y Caprecom, que lo hemos pagado varias veces de nuestro bolsillo. Dense cuenta ustedes, el caso 2, la IPS no habilitada, que no se ha determinado los vinculados, y SaludCop, con este malhechor que todavía está libre, yo no sé por qué. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los escándalos más grandes del país son en salud. Cinco de los diez grandísimos escándalos hasta 2013 son en salud. Por no mencionar Odebrecht y Reficar, los políticos colombianos han protagonizado la mayor parte de los escándalos y actos delincuenciales económicos en Colombia. ¿Qué pasa con la salud entonces? Sin los recursos suficientes, sin sostenibilidad, el derecho fundamental a la salud establecido con la ley estatutaria no será posible. La ley estatutaria nació aquí en la Academia de la Gran Junta Médica Nacional. Después pasó al Congreso, en donde le pegaron tal cantidad de micos que desapareció el espíritu de la ley estatutaria. Afortunadamente, por la Corte Constitucional, especialmente por los magistrados Mendoza y Palacios, lo recortaron al esquema original que había producido esta Gran Junta Médica Nacional en esta Academia de Medicina. Aquí vienen algunas entidades en intervención forzosa para liquidar. Les voy a dar simplemente una cifra. A 2013, el activo global de todas las EPS del régimen contributivo era de 5.1 billones mientras el pasivo era de 5.7 billones con un desfase de 600 mil millones. Claro que aquí no están teniendo en cuenta por ejemplo los pagos, los salarios de los directores de EPS. Hay 60 sistemas de salud en un solo país y quiénes son los que chupan la sangre del sistema. Vayan a ver ustedes, pobrecitas EPS. Perdió la autonomía médica, se perdió. ¿Qué es la autonomía médica? De la cual sabe mucho el doctor Patiño que ha sido una de en este aspecto del pensamiento. Es una garantía para que el médico pueda emitir conceptos, tomar decisiones, asumir responsabilidades y actuar con libertad responsable respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes. Es la medicina que ejercimos durante toda la historia del país. La restricción de la autonomía en su ejercicio equivale a una negación de su condición profesional fundamental. En la actualidad las restricciones y limitaciones del ejercicio impuestas por las EPS y algunas IPS, así como por las normas de habilitación de los servicios. El siguiente libro que les voy a presentar y que ya está en prensa se llama Ley Estatutaria, un derecho fundamental. Vamos a ver cómo lo están tomando estos negociantes. Tampoco me quiero ocupar de la proliferación escandalosa de malas facultades de medicina y la tendencia a las superespecializaciones. Nosotros utilizamos siempre un término que es que hay 65 facultades de medicina de las cuales habrá que cerrar 55 si hubiera un buen control del sistema educacional médico. En conclusiones, ¿qué hizo el neoliberalismo en Colombia respecto de la salud y nuestro sistema sanitario? Lo destruyó, lesionó gravemente la medicina, corrompió más políticos, aunque político y corrupto a veces es pleonasmo, es redundancia y desgraciadamente muchos médicos. Cambió la concepción del ejercicio médico, quebró el sistema hospitalario y constituye una vergüenza mundial. Ese, mis estimados doctores, es el neoliberalismo y su herencia en el sistema de salud colombiano. Muchas gracias. Muy bien, doctor Guzmán, excelente su conferencia, excelente su presentación y su libro, verdad que sí, amerita leerlo. Muy bien, ahora tenemos como comentarista al doctor José Félix Patiño, todos conocemos a quién es él, quién es su persona, quién es su conocimiento, quién es su palabra, en fin, todos los atributos que muy merecidos y muy cultivados tiene. Doctor Patiño, tiene usted la palabra para comentar este libro. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la Junta Directiva por darme el privilegio de hacer el comentario a esta importante presentación de Fernando Guzmán. Les quiero decir que tal vez la persona que ha estado más cerca de mí en mi ejercicio profesional es Fernando Guzmán, porque me llegó al Hospital de la Samaritana cuando había hecho patología en San José como prerequisito que él consideraba para hacer cirugía, que un cirujano debería primero ser patólogo y así me lo presentaron y así comenzó su residencia en la Samaritana cuando yo era jefe del departamento y de ahí en adelante hemos estado juntos todo el tiempo excepto los años en que él estuvo en Inglaterra que les voy a mostrar aquí haciendo su especialización en cirugía cardiovascular. Yo creo que he conocido muy pocas personas con la inteligencia brillante y deslumbrante y desbordada de Fernando Guzmán tiene una capacidad absolutamente inverosímil para producir escritos de la mayor calidad y yo creo que es el médico colombiano que en toda la historia de Colombia ha estudiado más cosas porque tiene varias profesiones varias especialidades y yo creo que no hay nadie en Colombia que haya estudiado lo que Fernando ha estudiado. Mi esposa Blanca Osorio que murió hace unos años quería mucho a Fernando y me decía el hijo médico el hijo hombre que tú no tuviste es Fernando Guzmán solo que te salió díscolo me decía porque cada vez que Fernando que es conocido por sus reacciones justas ante situaciones entonces me llamaban a mí a darme las quejas de que Fernando había sido muy fuerte contra fulano o contra sultano de manera que para mí es de verdad un privilegio poder hablar esta noche y comentar su presentación y su libro que hizo con Germán Redondo y con Sara Moreno aquí está Germán con nosotros espero que Germán pronto sea académico en esta casa este es el libro tiene 356 páginas y cuando me dijeron que tenía cuatro capítulos pues yo comprendí que cada capítulo debería tener por lo menos 20 secciones pues sí mire el capítulo tercero tiene 28 secciones de verdad es una obra magna es una obra importante impresionante yo creo que todos nosotros debemos leerla y consultarla y fue muy brillante desde jovencito miren esto declarado Bartolino ilustre en la promoción de 1968 él mencionó algunas de las cosas que ha hecho yo traté de resumir en un diapositivo y realmente no me cabe todo lo que él ha hecho pero aquí tengo las cosas que yo considero que son hitos en la vida de Fernando bachillar ilustre de San Bartolomé médico del rosario como aquí se ha mencionado el 74 y como les dije hizo patología antes de entrar a la residencia en la samaritana y hacer cirugía general y luego viajó a Newcastle upon time y se especializó en seguridad cardiotorácica y regresó a Bogotá a la fundación Santa Fe de Bogotá de donde había partido e hizo el primer trasplante de corazón que se hizo en Bogotá y ha hecho estos posgrados miren esto gerencia de instituciones de seguridad social y salud economía política economía general y filosofía superior se graduó en derecho magna cum laude y luego se especializó en derecho penal y es maestro en bioética y va a ser doctor en bioética presidente del tribunal nacional de ética médica y presidente por segunda vez de la federación médica colombiana aquí en este está fotocopiado de su libro todo lo que él ha hecho de manera que los que quieran ver en detalle la vida de él que tienen que verlo claro que esto es la página del libro tal como aparece yo pues como le he seguido la vida a Fernando desde sus comienzos en la residencia de cirugía fue uno de los primeros international guest scholars del American College of Surgeons eso fue en 1982 esta es una distinción que se da a cirujanos jóvenes y es una distinción sumamente apetecida y son muy pocos los cirujanos jóvenes del mundo que llegan a tener ese privilegio como les dije hizo el primer trasplante de corazón realizado en Bogotá el 19 de abril de 1990 y en 1996 se lo declaró el mejor docente médico de la República de Colombia fue jefe del departamento de cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá y para mí que creé ese departamento y que lo dirigí por 13 años fue motivo de satisfacción orgullo ver a uno de mis discípulos ocupar la jefatura del departamento de cirugía y profesor titular de cirugía de la Universidad del Rosario esta es una fotografía que a mí me gusta mucho es la los magistrados del tribunal de ética médica en el 2012 en esa época ven ustedes ahí a Lilian Torregrosa enseguida Juan Mendoza Vega ahí está Fernando luego la ministra de salud y protección social Beatriz Londoño y nuestro querido Efraín Otero que ya no nos acompaña y quien fue también un gran admirador y amigo de Fernando aunque con él tuvo algunas discusiones que hicieron historia en esta en esta academia este es el actual tribunal de ética médica que es de lujo miren eso miren las personas que están ahí de manera que a nosotros los médicos nos da una enorme confianza y una gran satisfacción ver que personas como ellos están al frente de ese tribunal tan importante esto es increíble pero ha escrito más de 1100 artículos en revistas científicas y capítulos y es autor o cobertor de 33 libros yo creo que Fernando usted le gana a Guillermo Sánchez Medina que creo que va en el número 30 entonces usted va de primero y este es lo que en los Estados Unidos llaman el best seller este es uno de los libros que ha tenido más éxito en la editorial médica panamericana que es el libro de líquidos y electrolitos en cirugía que hizo con Eduardo Carrizoza con Arturo Vergara y con César Jiménez este es de verdad un libro muy lindo porque es muy didáctico es muy fácil de llevar y todos los internos todos los estudiantes de medicina y los médicos ya formados lo consultan yo creo que se han hecho varias impresiones de este libro el año antepasado tal vez me dijeron que era el segundo libro más vendido por la Panamericana en todo el continente algunos de sus escritos los he consultado yo a fondo este es uno el del acto médico se apareció en acta médica colombiana en el 94 el acto médico es el contrato social del médico y Fernando lo analiza en una forma muy completa y yo he tomado muchas de sus frases para mis conferencias que hago sobre la autonomía médica y sobre el acto médico este es otro que me parece muy importante que hizo con dos abogados el de responsabilidad civil médica y yo creo que fue la primera persona que planteó eso en un momento en que estábamos los médicos bajo el fuego de las acusaciones y de los procesos médico legales este es el departamento de cirugía en el año de 1991 cuando yo era jefe del departamento y Fernando era un joven cirujano muy promisorio a quien yo conocía muy bien porque como les dije venía conmigo desde el hospital de la samaritana y después vino la gran satisfacción mía cuando Fernando ocupó la jefatura del departamento yo no sé si ustedes captan lo que significa para uno que uno de sus discípulos llegue a ocupar el cargo en algo que uno creó yo creé ese departamento con unos estándares muy rigurosos y pensar que llegaba Fernando mi discípulo que lo conocía desde el internado desde el primer año de residencia a ocupar el cargo de jefe del departamento y lo hizo con su habitual dedicación y una producción científica impresionante porque publicaba la carta quirúrgica que fue algo muy importante trayendo todas las cosas nuevas que venían en la cirugía y era un elemento de educación continuada muy valioso esta fotografía la aprecio mucho porque pues la gente que la ha visto dice bueno ahí están ahí está ahí está su hijo no, sí, sí realmente tengo que aceptar que yo veo a Fernando ya tan importante y tan grande pero lo sigo viendo como un hijo mío y con ese cariño y admiración que tengo por él Fernando hizo una descripción muy clara de qué es el neoliberalismo hay que tener en cuenta que uno tiene que diferenciar el liberalismo económico del liberalismo político porque el liberalismo económico es conservadurismo al máximo y el liberalismo político es liberalismo al máximo y de dónde salió entonces el liberalismo económico esto viene desde mucho tiempo atrás y Adam Smith fue la persona que en su famoso libro de la riqueza y causas de la riqueza de las naciones fíjese que fue publicado en 1776 estableció el liberalismo económico diciendo que lo que hacía progresar a los pueblos era la industria privada y el esfuerzo privado y por consiguiente el Estado debía ser reducido al máximo y solamente estar responsable de algunas cosas que sí le pertenecían naturalmente como eran por ejemplo la justicia o las fuerzas armadas pero inclusive la salud y la educación deberían ser privadas excepto en aquellos sitios donde no hubiera lucro y lo que movía el mundo era el lucro y como preconizaba la libertad para actuar en el sector privado lo llamaron liberalismo es el liberalismo económico de 1776 que preconiza exactamente lo contrario que preconiza el liberalismo político y por qué se llama neoliberalismo porque ya en el siglo XX en la universidad de Chicago este caballero Milton Friedman ganó el premio Nobel y entonces creó lo que se llamó el neoliberalismo porque era recrear el liberalismo económico muy conservador de Adam Smith y ponerlo en este momento en el siglo XX y fíjense lo que dice que en una economía libre solamente hay una y una única responsabilidad social de los negocios es usar sus recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar el lucro esa es la esencia del neoliberalismo económico entonces ¿por qué se llama neoliberalismo? porque recreó lo que Adam Smith había planteado en el siglo XVIII a mitad del siglo XVIII de manera que aquí están los dos personajes a quienes debemos el liberalismo económico y el neoliberalismo que ya es del siglo XX pero es la misma doctrina de Adam Smith yo me leí el libro de Adam Smith es un ladrillo así de gordo y me lo leí completo para poder entender cómo era y yo creo que como lo dijo Fernando en ese momento eso estaba bien porque estaban naciendo las industrias y necesitaban esa libertad para poderse desarrollar pero eso ya estaba bien en el siglo XVIII pero eso traído ahora al siglo XX y al siglo XXI pues ya la cosa es diferente y el liberalismo político que es es una ideología que lo que busca es la igualdad social y esa es su bandera y por eso se preocupa fundamentalmente de las clases económicamente menos favorecidas y en Colombia hemos tenido grandes líderes liberales liberales de verdad porque muchos como César Gaviria como muy bien lo presentó Fernando se dice liberal pero es un neoliberal es decir de liberal no tiene nada y sin embargo están pensando que debe ahora dirigir el partido liberal pero liberales fueron Jorge Eliezer Gaitán o Luis Carlos Galán esos si fueron liberales de verdad de manera que ese es el liberalismo político y fíjense la declaración del partido liberal colombiano que viene del siglo 19 tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda democrática democrática cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales y económicos sociales culturales y políticos nacionales y regionales mediante la intervención del Estado es decir es el otro lado de la moneda del neoliberalismo económico en el libro este de Fernando con Germán Redondo y Sara Moreno está esta frase que yo tomé este párrafo que yo creo que no hay necesidad de repetirlo porque Fernando ya lo lo escribió bastante bien ahora hay personas que han brillado por un ataque al neoliberalismo uno de ellos es nada menos que quien dirigió el grupo económico del Banco Mundial Stiglitz que fue premio Nobel en el 2001 ha estado aquí en Bogotá la Universidad Nacional lo trajo como profesor visitante y este es uno de sus libros la gran brecha los que no hayan leído a Stiglitz yo creo que lo deben leer porque con una claridad muy grande prácticamente se da golpes de pecho de decir que lo que hizo el Banco Mundial que escribió Fernando en sus diapositivos estuvo mal hecho y que lo único que preconizó el Banco Mundial que fue el neoliberalismo económico llevó a una mayor desigualdad social en todo el mundo no solamente aquí en 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 América sino en Europa y en el Asia y la brecha entre los pobres y los ricos se agrandó como nunca en la historia de la humanidad y este es Stiglitz que fue el jefe de los economistas del Banco Mundial y el Papa Francisco a quien yo admiro cada día más dice esto hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia en este momento que estamos muy contentos con lo que ha logrado el presidente Santos contra viento y marea y a pesar de todos los obstáculos que Uribe Vélez le pone ha logrado desmovilizar a las FARC y está en camino el acuerdo con los del ELN pero si no se arregla la exclusión y la inequidad social vamos a tener otras FARC y otro ELN muy pronto manera que no es solamente desmovilizarlos y tratar nosotros de llevarlos a la vida civil a través de la educación en la Universidad Nacional estamos ahora preparándonos para recibir algunas de esas personas y poderlos llevar a ser buenos ciudadanos y ciudadanos productivos vamos a tener algunos de ellos en carreras profesionales y otros en carreras técnicas en combinación con el SENA pero si no arreglamos la inequidad social es inevitable que vuelvan a surgir grupos como estos que estamos desmovilizando en este momento yo quiero mucho esta fotografía fue tomada el mes en diciembre pasado estamos entrando al hotel Tequendama donde Fernando tuvo la amabilidad de invitarme a una distinción muy merecida que le hizo el hospital militar central en el salón rojo del hotel Tequendama y por supuesto yo me sentí tremendamente orgulloso aquí está Fernando mostrando el trofeo que le dieron y aquí está lo que hice hospital militar central de extinción hall de la fama 2016 al doctor Jaime Fernando Guzmán Mora el retrato el óleo de Fernando ha quedado colgado ahora en el hall de la fama del hospital militar central y una de las grandes satisfacciones que yo he tenido en los últimos años es haber asistido esa noche a ese homenaje que se le hizo a Fernando Guzmán por parte del hospital militar central de manera que en resumen tenemos una persona que es médico patólogo cirujano general y cardiovascular abogado abogado especialista en derecho penal bioticista ciertamente humanista y un gran escritor de manera que yo creo que siento el mayor orgullo de ver la vida de Fernando como mi discípulo y el colega de toda una vida profesional reitero mi agradecimiento a la junta por darme el privilegio de hablar esta noche muchas gracias bueno en verdad que si hemos tenido una velada extraordinaria una presentación del doctor Guzmán maravillosa al igual que el comentario del doctor José Félix Patiño a los dos los felicitamos grandemente y verdad que nos estimulan ustedes para leer este libro y pensar qué es o qué ha sido el neoliberalismo bueno tenemos un un tiempo son las siete y media entonces aprovechemos este tiempo y si hay alguna pregunta alguna observación algún comentario o alguna adición de los presentadores estamos atentos a ello sí doctor gracias señor presidente por conseguirme la palabra el doctor Guzmán ha llegado al fondo de mi corazón y mi cerebro científico porque eso porque el 16 de marzo de 1962 habiendo llegado de mi entrenamiento en los Estados Unidos rápidamente me nombraron pediatra de esa nueva generación trabajé 25 años en el hospital militar y fueron muy justos conmigo Carmencita me acompañó a varias distinciones en la actualidad soy profesor de mérito del hospital militar y conservo los mejores y más gratos momentos de mi vida en el hospital militar gracias y felicitaciones a los ponentes y gracias señor presidente por conseguirme la palabra doctor redondo voy a complementar la intervención de Fernando comentándoles algo el primer libro que escribimos en el año de 1999 yo recién terminaba de hacer un posgrado en seguridad social para directivos en la universidad Jorge Tadeo Lozano y uno de mis profesores fue la doctora María Teresa Forero de SAE aquí presente y parte de de los conceptos de la seguridad social esencial los principios básicos de la seguridad social que escribimos en ese texto de alguna forma fue un compendio de lo que aprendimos en la universidad Jorge Tadeo Lozano y ahorita que recreamos nuevamente eso y actualizamos el libro como bien lo decía Fernando volvimos a esos principios básicos que siguen absolutamente vigentes pero que desafortunadamente no se cumplen y ahorita y que estamos volviendo como a vivir esa experiencia con la ley estatutaria en salud la ley estatutaria en salud que nació aquí en esta academia es sin duda uno de los grandes avances legislativos que ha producido Colombia pero tal y como está hoy no es más que un hermoso poema que no se está materializando en la realidad y por eso con Fernando decidimos escribir un segundo libro que se llama El Derecho a la Salud y que toca precisamente el tema fundamental de la ley estatutaria en salud la analiza a profundidad tomando los conceptos de la sentencia C313 de la Corte Constitucional que la declaró exequible y con las aclaraciones que le dio para finalmente hacer un análisis comparado entre la ley 100 de 1993 y la ley 1751 estatutaria en salud y plantear su incompatibilidad y la necesidad imperiosa para que los principios rectores de la ley estatutaria en salud se hagan efectivos es necesario modificar o no modificar cambiar de tajo la ley 100 del año 1993 Muy bien doctor Guzmán Doctor Excelente la presentación del doctor Fernando Guzmán Mora al igual que los comentarios de José Pérez Patiño yo quiero hacerle una pregunta tal vez un pronóstico quiero oír el concepto de Fernando Guzmán sobre qué cree él sobre la repercusión económica que vaya a tener el mandatario de Estados Unidos Donald Trump en la economía mundial hasta dónde irá esa economía en sus manos muchas gracias me da usted un campo de discusión muy grande pero lo único que puedo pronosticar es lo siguiente Trump es un neoliberal por excelencia y es un empresario inmisericordia con respecto a Colombia ocupamos un lugar de desprecio en su cerebro porque él no solamente desprecia a los árabes sino también a los latinos y el objeto directo de la manifestación de este desprecio es México a quien se le ocurre decir que va a construir un muro y además con las platas de los mexicanos es como cuando el doctor Goyeneche que a la salida del colegio todos lo veíamos decía que hay que poner una marquesina a Bogotá y pavimentar el río Magdalena pues son cuestiones que realmente no causan sino hilaridad yo creo que a Trump lo van a matar estoy casi seguro que va a pasar eso porque los Estados Unidos no paran mientes en atentar contra sus presidentes hay varios asesinados pues los más famosos Lincoln y Kennedy pero hay más y el pronóstico es que la mitad de los Estados Unidos no tolera la presencia de Trump suena exótico oír que California se quiere separar de la Unión Americana cuando era el Estado demostrar pero están allá convencidos que quieren irse de los Estados Unidos de manera que si este tipo en menos de un mes o un mes larguito de administración ya nos tiene peleando a todos porque desprecia a los árabes desprecia a los chinos desprecia a los japoneses desprecia a los latinos va a pasar lo mismo que pasó con el Papa Benedicto como decía el Doctor Patiño a mí este Papa Ricardo y digo ese curita me cae cada vez mejor y leyendo por ejemplo una última encíclica sobre la conservación de la tierra es un tratado de ecología incomparable y la encíclica que el Doctor Patiño mencionó que también es un tratado de análisis de lo que es la riqueza y la pobreza en el mundo de manera que como buen jesuita tiene buen cerebro y además hace unos planteamientos sumamente importantes para terminar pensando desde este rincón que Trump es obsoleto en este momento para el mundo perjudicial para la raza humana y un pésimo representante para los Estados Unidos creo que mis pronósticos y no creo que pase este año van a ser ciertos a él lo van a matar a sus propios conciudadanos quiero en nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública felicitar y agradecer la oportunidad que nos ofrecen para participar y pues disfrutar de esta excelente conferencia de la mano del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo que tuve la oportunidad de trabajar con él había tenido la ocasión de conocer al doctor Fernando Guzmán pero no había tenido el placer de conocer en detalle toda su trayectoria y toda su hoja de vida y por la facilidad con la que el doctor José Félix Patiño nos presentó pues esa semblanza creo que realmente es objeto de admiración yo quisiera solamente hacer dos tres comentarios uno la importancia de que este conocimiento o esta forma de pensamiento realmente pueda permear el proceso de formación de profesionales yo quiero decir que generalmente la formación de medicina suele concentrarse pues realmente en el tema diagnóstico tratamiento pero muchas veces la formación política suele ser algo precaria y el crear esa conciencia política realmente permite entender cuál es la situación y no ser profesionales o obreros altamente calificados funcionales a un sistema sino que tiene que realmente ser una capacidad para que las nuevas generaciones tengan capacidad transformadora capacidad de trabajar con conciencia colectiva frente a cambios necesarios entonces creo que este texto así como el libro esquema crítico de la medicina en Colombia de nuestro profesor Ferguson debería ser textos obligatorios en la formación médica y en la formación de profesionales en salud un segundo comentario es que yo además de y le dejo a consideración del tribunal de ética es que el doctor Fernando Guzmán menciona varios ladrones del sistema pero yo creo que además de robar el sistema en cierto modo el que roba en salud no está solamente robando plata sino está asesinando a pacientes y a personas en condición de bastante vulnerabilidad entonces habría que tipificar en algún momento eso como un delito no solamente como robo sino como intento de homicidio porque realmente el quitarle la posibilidad que una persona tenga oportunamente un antibiótico o un insumo es de una forma soterrada de matar a un paciente eso pues creo que es una discusión grande que hay que hacer y lo tercero es que pues el problema no el problema persiste el problema de un modelo económico como el que hemos visto hoy persiste y persiste en un debilitamiento del estado donde muchas de nuestras instituciones insignias realmente se están viendo abocadas a una situación de deterioro importante creo que varios la doctora María Teresa Forero tiene y el doctor José Félix Patiño han tenido conocimiento muy de cerca de lo que han sido los recortes en el sector salud y como instituciones de gran importancia vienen poco a poco marchitándose de una forma muy disimulada pero donde realmente se le están quitando funciones de una forma muy sutil simplemente quitándole presupuesto uno de nuestros asociados eminentes el doctor Saúl Franco incluso tendrán conocimiento escribió hace algunos días una columna de opinión a raíz del centenario del Instituto Nacional de Salud donde mencionaba por ejemplo cómo en cuatro o cinco años pasó de un presupuesto de 67 mil millones a 44 mil millones de pesos o sea realmente algo irrisorio algo que no ha puesto realmente para responder a las obligaciones y a los compromisos que tiene entre el país y eso no es solamente el Instituto sino es realmente todas las instituciones públicas del sector y que pues realmente eso le da uno dolor de patria entonces me parece que esta conferencia nos abre realmente una claridad frente a una situación que persevera y frente a la cual requerimos todos hacer un ejercicio impresionante doctor Fernando doctor Germán Redondo yo realmente quiero invitarlos en nombre de la asociación colombiana para que tengan la oportunidad o tengamos la oportunidad en segundo momento de participar de este excelente estudio esta excelente investigación para que ustedes nos participen a todos los miembros de la asociación a lo largo del país muchas gracias muchas gracias doctor doctor un comentario muy pequeño doctor muy a propósito y le cuento una cosa aquí hay otros dos magistrados del Tribunal Nacional sumamente importantes el doctor Gamarra el doctor Mendoza y hay magistrados también de los tribunales seccionales le cuento una cosa el pensamiento del tribunal es en esencia libre pensamiento es decir nosotros podemos expresar nuestras opiniones como magistrados sin tener una línea que nos obligue a ninguna ideología política pero al respecto de lo que usted menciona y es que el que se roba la plata de la salud está asesinando gente le cuento que hay varias providencias nuestras en donde se critica el sistema y adicionalmente una buena noticia muchos administradores médicos se escudaban en ese aspecto de la administración para que no fueran condenados y nosotros tenemos ya una línea de pensamiento muy clara doctor Mendoza y doctor Gamarra y es que si una persona con su acto administrativo en relación con pacientes teniendo título de médico lesiona o pone en peligro un derecho fundamental de un enfermo es sujeto disciplinable por nuestro tribunal y de hecho los hemos condenado y en una providencia absurda de un tribunal seccional en donde querían o pretendían condenar a un cirujano de tórax porque no llenaba un CTC pues obviamente rechazamos esa posición y la ridiculizamos como debe ser y en este momento entiendo que en el tribunal de Bogotá hay varios gerentes de EPS respondiendo por sus actos administrativos médicos y con seguridad casi absoluta van a ser condenados en primera instancia y aunque no quiero tomar una posición de prejuzgamiento muy seguramente en segunda instancia también ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? gracias señor presidente tengo una pregunta para el doctor Guzmán y el doctor Patiño y es ¿qué influencia tiene este nuevo liberalismo en la educación en Colombia? Especialmente en la educación superior porque lo que uno se da cuenta es que realmente se está formando la gente para el trabajo y todos estos esquemas que están poniendo de la formación para el trabajo pues golpean duramente lo que es la formación como personas y como profesionales La expresión máxima del neoliberalismo en la educación yo creo que está en el esfuerzo disimulado que se está haciendo para privatizar la universidad pública entonces el concepto que se tiene es que la universidad debe ser con ánimo de lucro y eso me parece a mí que es terrible las universidades privadas sin ánimo de lucro son las mejores las universidades con ánimo de lucro yo no sabía que existían en los Estados Unidos me puse a mirar en Google y me salió una lista de 100 y eran más pero paré en 100 no había oído nombrar ninguna de ellas y yo me muevo mucho en el ambiente universitario norteamericano como así universidades con ánimo de lucro y una de ellas es la de Trump que se la cerraron pero él tenía una universidad con ánimo de lucro que se llama Trump University de manera que a mí me tiene muy preocupado porque durante el gobierno de Uribe Vélez el deterioro de la universidad pública fue tremendo las universidades públicas más grandes del país sufrieron el impacto en la nacional pues tremendo en Antioquia en el valle en la UIS hasta el punto de que el anterior rector de Antioquia que es médico que era médico ya hay un nuevo rector pero estuvo 12 años allá y creo que fue la persona que llevó la universidad de Antioquia al altísimo nivel que tiene hoy día que es Alberto Uribe Correa y él es primo de Álvaro Uribe Vélez y él me dijo cuando estaba terminando el segundo periodo de Uribe Vélez si Álvaro consigue el tercer periodo tenemos que cerrar la universidad de Antioquia y así pensábamos todas las demás universidades el deterioro en términos de la relación entre el presupuesto que se le da a las universidades públicas y el crecimiento de la universidad es tremendo todos los años crece el déficit de las universidades públicas de manera que ese es el problema pero aquí se piensa por algunos de los neoliberales que lo que hay que hacer es privatizar la universidad pública a través de cobrar matrículas de 6 millones de pesos por semestre prestando la plata por el ICTEX y que la paguen al terminar el 83% de los estudiantes de la universidad nacional son estratos 1, 2 y 3 y el 48% son estratos 1 y 2 yo me pregunto si un estudiante que viene del estrato 1 o del estrato 2 al graduarse termina con supongamos que sean 8 semestres 48 millones de pesos de deuda para empezar su carrera un muchacho de estrato 1 o de estrato 2 eso es imposible entonces sería acabar con el concepto ese sí liberal político de la universidad pública que es el único instrumento que logra la equidad social Sí, señor secretario Bueno esta no fue una presentación médica ni siquiera económica fue una presentación y gracias a Dios eminentemente política y digo gracias a Dios porque lo que se cuestionó y que está ilustrado no he leído el libro pero seguramente lo voy a leer con detalle es toda una política social y económica de un sistema que llevó la salud al Estado en que está hoy el diagnóstico está y cuál sería entonces la solución brevemente por supuesto para no caer en lo que estábamos antes que tampoco era perfecto y que lo vivimos los que estábamos empezando a estudiar y a medicina y de pregrado y de residencia que era también la corrupción que existía en esos hospitales públicos y que muchos y lo digo con tristeza inclusive de los que ahora atacan al neoliberalismo por supuesto no me refiero a ustedes porque los conozco desde hace muchos años que fueron inclusive protagonistas de desfalcos de quiebras y de corrupciones en los hospitales y luego se pusieron otra camiseta y llegaron entonces a cambiar el discurso de algo que ellos mismos habían provocado ¿cuál sería entonces la solución para no volver a que resulte el peor remedio que la enfermedad? Recordemos la lección que nos dio la lección aprendida que nos dio UNIMEC UNIMEC fue un emprendimiento de un grupo de médicos eminentes que de buena fe quisieron adaptarse a la ley 100 del año de 1993 y convertirse en empresarios serios de la salud UNIMEC fue liquidada y fue liquidada porque no servía el esquema con los principios de hacer un buen ejercicio médico los médicos que querían hacer un buen ejercicio médico pues esperaban una retribución que fuera concordante con ese ejercicio y lógicamente eso no fue compatible porque estaban ceñidos a los límites de la UPC ese el el ejercicio de alguna manera se ha repetido y si hemos encontrado algunos colegas que han encontrado una fuente de negocios muy grande y que han desviado dijéramos su ejercicio para su propio enriquecimiento desafortunadamente los ejemplos no son pocos y la solución en cortas palabras yo creo que los pensadores de la gran junta médica nacional la encontraron en la ley estatutaria en salud yo creo que ahí está la respuesta pero como pasa muchas veces con las leyes en Colombia se hacen y no se aplican la ley 1438 de 2011 tiene un capítulo de atención primaria en salud que es muy bueno uno lo mira y realmente es muy bueno si eso se cumpliera dijéramos el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad habría seguramente mejorado muchísimo pero se quedó escrita y ese es el temor que hoy tenemos que la ley estatutaria en salud se quede como un canto a la bandera y escrita si no se traduce en una ley ordinaria que materialice los principios que allí están establecidos se lo hemos planteado al señor ministro y el señor ministro no quiere o no ve las circunstancias políticas para hacer una ley ordinaria que desarrolle esos principios de la ley estatutaria él dice que lo puede hacer a través de decretos resoluciones y el plan de desarrollo introdujo algunas medidas pero en la práctica vemos que eso no está funcionando porque los principios filosóficos de la ley 100 que obedecen al marco neoliberal de esa concepción están mal concebidos están mal concebidos y por tanto no es posible adaptar la ley estatutaria a lo que tiene la ley 100 y la ley estatutaria jerárquicamente y lo explicamos muy bien en el libro es superior porque es una ley estatutaria frente a una ley ordinaria es superior porque es más actual y la ley estatutaria prácticamente hace cuerpo con el bloque de constitucionalidad y es concordante con la sentencia T760 de la corte constitucional que desarrolló el concepto del derecho fundamental a la salud mientras la ley 100 lo que busca es un ejercicio financiero de proteger el riesgo económico de enfermar y morir la ley estatutaria lo que busca es garantizar el derecho fundamental a la salud a todos los residentes en el país son dos concepciones completamente diferentes la ley estatutaria montó el modelo de aseguramiento la ley 100 montó el modelo de aseguramiento la ley estatutaria habla del sistema de salud que también son dos composiciones completamente diferentes y en el libro explicamos los alcances teóricos conceptuales de lo mismo por eso yo creería que la decisión y la definición y la solución estaría en el desarrollo pleno de la ley estatutaria en salud muchas gracias doctor mendoza gracias señor presidente oyendo algunas de las últimas intervenciones recordé algo que pasó esta tarde en el seno del colegio máximo de las academias el colegio máximo está sumamente preocupado porque fue invitado y la academia nacional de medicina fue invitada a través del colegio a participar en la redacción de un plan decenal de educación plan decenal de educación vaya un gobierno que ya no tiene ni siquiera dos años de vigencia y que quiere dejar un plan decenal de educación hermosa maravilla pues la comisión del plan decenal de educación se ha reunido ha presentado toda clase de ideas pero hemos encontrado que en la comisión del plan decenal de educación la educación es la educación primaria es decir la escuela y algo de la educación secundaria es decir el bachillerato la educación superior no figura hemos presentado varios documentos numerosas sugerencias y ninguna de ellas se ha reflejado en los resúmenes de labores de la comisión del plan decenal de educación tengo la sensación horrible de que el gobierno o está tratando simplemente de producir un documentico para cumplir con alguna norma que debe estar escrita por ahí que exige que haya un plan decenal de educación o tiene montado un o tiene montada una trampa en la cual quiere que las academias todas por intermedio y con la participación del la del colegio máximo de las academias figuren como autoras de un plan que no es ni plan ni decenal ni muchísimo menos de educación y en el cual se ignora por completo la educación superior eso se me hace sumamente grave porque para que este modelo cambie para que los médicos jóvenes entren a ejercer como entrábamos nosotros en nuestros tiempos se necesita que los eduquemos así uno no nace aprendido si uno sale de una facultad de medicina con la idea de que lo que tiene que hacer es buscar que no se vaya a gastar mucho dinero y que no importa lo que la persona enferma necesite pues va a obrar de manera muy distinta va a obrar de la manera que el sistema llamado neoliberal quiere vigilando muy bien el dinero y pasándose por encima de enfermos de ancianos de medidas de salud pública que desaparecen poco a poco de investigación a la investigación se le quitaron miles de millones de pesos y se los entregaron no sé si ustedes han visto a la construcción de carreteras de tercer nivel es decir de carreteras veredales salieron recursos de la investigación científica para ir a construir carreteras que puede que las necesitemos pero que ciertamente no las necesitamos tanto como necesitamos investigación que nos dé seriedad en los conocimientos y seriedad en la formación de nuestros ciudadanos eso es algo que me preocupó mucho y que creo que debemos saber todos y seguir muy atentos peleando contra esa situación que es evidentemente una promesa nefasta de algo que ya empezó a ocurrir académica María Teresa bueno muchísimas gracias señor presidente señores miembros de la mesa directiva por invitarnos a este tipo de conferencias creo que es muy importante que cada uno de nosotros tenga plena conciencia de cosas tan sencillas ya las decía Germán primero la gente primero la vida las personas no son cosas y nosotros tenemos que seguir ejerciendo para ellos de una manera humanística emprendiendo el conocimiento defendiendo nuestros recursos que como decía bien el doctor Mendoza la manera de eliminar ahora instituciones es quitarles presupuesto y creo que para el doctor José Félix para el doctor Germán para el doctor Fernando muchas gracias por inquietarme más de lo que inquieta esta noche no duermo pensando cuánto nos falta por hacer cuánto nos falta por insistir desde esta academia sobre la defensa de la vida sobre la defensa de las personas muchos dijimos que por qué en esa ley 100 habían puesto una medicina para ricos y otra para pobres como si la vida pudiera catalogarse de manera distinta de acuerdo con recursos monetarios entonces señores académicos y señores conferencistas como les digo creo que tenemos que seguir que seguir buscando soluciones para este tipo de problemas y yo creo que aquí no solamente la pura patología médica es la que nos debe inquietar que vamos a hacer esta academia es demasiado importante tenemos que bregar a defender lo que es nuestro a defender la vida a que cada una de las maneras de pensar de sabios que tenemos aquí se puedan divulgar más yo ofrezco disculpas porque dos días antes de que saliera el editorial del tiempo escribí a muchos de ustedes acerca del Instituto Nacional de Salud y pensé cuánto de lo que hacía el instituto se entregó para que se volviera con ánimo de lucro cuántos cuántos sueros antiofísicos enviamos nosotros a otros países y ahora los importamos cómo va a desaparecer este instituto que tiene la importancia que tiene y bueno y doctor Mendoza si no podemos ser libres si no podemos estar vivos si no nos pueden educar libremente sin imponernos nada si no podemos ser defensores de lo que hemos hecho siempre creo que entonces no deberíamos existir y si no debemos existir no sé qué es lo que sigue la muerte para todos inclusive la muerte científica inclusive la muerte profesional creo que no y que esta academia tiene que seguir luchando gústele al que le gustare acerca de temas tan importantes como los que se tramitan en noches como esta muchas gracias a todos ustedes por lo que aprendo y por lo que siento obligación de transferir a quienes sigan cerca o lejos de nosotros aprovechando que existe el internet gracias señor gracias señora académica el doctor patiño creo que perdió la palabra y finalmente el doctor peñarán de acabamos la sesión creo que se nos acabó el tiempo pero una cosa muy breve en relación a lo que decía el doctor Germán Redondo yo creo que la ley estatutaria lo que obliga es un cambio en el modelo de salud en la comisión de salud de la academia nacional de medicina pues venimos estudiando el problema del sistema actual que es de aseguramiento comercial no es un sistema de salud es un mecanismo de aseguramiento comercial con ánimo de lucro en su mayor parte la ley 100 fue presentada por el entonces también en esa ocasión senador Álvaro Uribe Vélez yo muchas veces con miembros de la academia y de la junta médica nos reunimos con el presidente Uribe Vélez y le hicimos observaciones pero él no acepta que ninguna crítica a la ley pero miren esto excepto los Estados Unidos y Colombia en todos los países del mundo existe un sistema de salud que lo maneja una burocracia en el correspondiente ministerio de salud nosotros para manejar un sistema de salud hice la cuenta el año pasado había 62 EPS para manejar un solo sistema de salud sin contar las otras intermediarias hicimos el cálculo de que un presidente de una EPS probablemente ganaba entre salario y otras 40 millones en promedio mensual si suprimiéramos 60 EPS en el solo presidente nos ahorraríamos 2.400 millones por mes multipliquen eso por 12 solamente el presidente sin contar el resto de la burocracia qué quiere decir eso que según los cálculos que estamos haciendo y los vamos a someter a escrutinio por economistas formados más de la mitad del dinero de la salud se está quedando en la intermediación financiera es decir ocurre lo que está pasando en los Estados Unidos en los Estados Unidos donde tienen la mejor atención individual de la salud pero el peor sistema de salud del mundo en los Estados Unidos la salud cuesta casi ya el 20% del PIB la última cifra que viene en el New York Times da 19.7% del PIB en ninguno de los países de Europa ni en el Canadá ni en Australia pasa del 11% del PIB es decir en los Estados Unidos la atención de la salud cuesta prácticamente el doble de lo que cuesta en los demás sitios de manera que este sistema que nos creó el doctor Álvaro Uribe es perverso pero además es esquizofrénico porque ¿por qué tenemos que pagar 60 burocracias para que manejen un solo sistema? ¿a quién se le ocurre armar una industria y nombrar 60 gerentes con sus correspondientes burocracias para que le manejen la industria? De manera que la ley estatutaria lo que pide es que volvamos a un sistema de salud como lo decía el doctor Redondo un sistema de salud es algo completamente distinto de un mecanismo de aseguramiento comercial el aseguramiento comercial es un negocio y es un negocio perverso porque es hacer negocio con la salud de la gente y es mejor negocio es negar servicios de manera que el sistema no puede ser es diabólico porque yo puedo tener un margen mayor si soy presidente de una EPS en la medida que le niegue servicios a los pacientes y le cree problemas a los médicos de manera que esto además está terminando con la profesión médica porque está corrompiendo la profesión médica ya los médicos jóvenes le dicen a uno doctor yo voy a hacer negocio porque porque si hacen negocio con mi trabajo porque no lo voy a hacer yo esto lo tenemos que cambiar forzosamente y tenemos que apurarnos porque este ministro lo único que está haciendo es profundizando el modelo actual y desconociendo la ley estatutaria Sí, acá mi compañero Andal Gracias Sí señor doctor Fernando muy amable por su conferencia muy precisa muy interesante deja muchísimo que pensar tal vez como todos suben en este país cuando usted dijo que el 50% del sistema de salud era el corrupto en el 2013 en este momento acaban de salir unos datos que es el 74% que es triste porque está subiendo más o menos como el IVA la otra es una pregunta muy precisa que es la siguiente es el modelo de capitalismo salvaje es el modelo de ideología liberal el dañino o es la aplicación irresponsable falta de humanidad falta de responsabilidad social y corrupta de esos modelos Gracias la ley 100 empieza con unos principios que todo el mundo dice la ley 100 es buena lo que es mal es la implementación eso es falso la ley 100 es perversa de la primera a la última letra plantea unos principios que no cumple y en los cuales no cree y que hemos denunciado en varios artículos que han sido un fracaso el principio de eficiencia el principio de universalidad y todo de modo que esa frase que la ley 100 es buena que lo mala es su implementación es totalmente inexacta la ley 100 es perversa desde el comienzo podrida en su aplicación y lesiva para todos los colombianos hay que acabarla 100% Muy bien muchas gracias una excelente reunión damos terminada la reunión gracias gracias a todos los colombianos y lesiva que la ley 100 es la ley 100 es la ley 100 es la ley 100